El príncipe Carlos de Gales y su esposa, la duquesa Camila de Cornualles, arribaron el 24 de marzo para realizar la primera visita oficial a Cuba de miembros de la familia real británica. La vicecanciller de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, recibió en el aeropuerto internacional José Martí a sus altezas. Las actividades de los distinguidos visitantes comenzaron con la colocación de una ofrenda floral ante el monumento al héroe nacional José Martí y una visita guiada al memorial erigido en su honor en la Plaza de la Revolución. En el segundo día de su estancia en Cuba, el príncipe Carlos de Gales y su esposa realizaron un recorrido por la Habana colonial en el cual, con la guía del doctor Euseio Lás Spengler, historiador de la ciudad, visitaron el Palacio de los Capitanes Generales, donde apreciaron una tarja de velada con motivo de su visita, la calle Mercaderes en la que quedó de velada una estatua en honor al famoso dramaturgo inglés William Shakespeare, la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos, el Salón Correo y la Plaza San Francisco de Asís. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió su alteza real el príncipe de Gales. Durante el cordial encuentro, intercambiaron acerca del positivo estado de las relaciones bilaterales basadas en la cooperación y el respeto mutuo. Asimismo, coincidieron en la voluntad de desarrollar los vínculos en áreas como la educación, la salud, la cultura, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En el segundo día de estancia en la mayor de las Antillas, el príncipe de Gales visitó la zona especial de desarrollo del Mariel, específicamente el lugar en el que se construirá el parque fotovoltaico de la empresa Mariel Solar S.A. de capital mixto cubano-británico. Por otra parte, su esposa, la duquesa de Cornualles, visitó la sede nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, en la que sostuvo intercambios con especialistas de instituciones cubanas sobre temas de violencia de género. Por último, sus altezas reales visitaron el prestigioso Centro de Inmunología Molecular de Cuba, en el cual conocieron de los principales proyectos de la institución y la importancia de sus biofármacos destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Culmina la visita del príncipe de Gales y su esposa tras cuatro días de estancia en Cuba. La viceministra, Ana Teresita González Fraga, lo despidió en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.